Quiero agradecer a Ángel Martínez, la ciudad de Córdoba, José José García, responsable y a la llamada de la presencia. Y bueno, si está agarrado la defensa, la hemos convocado pensando en dar un resumen a hacer una clausura del circuito provincial de Boli Playa, Minitura, fría, que hemos hemos estado celebrando el mes de julio y agosto en la playa de Aguadulce, de Garrucha, de Carbonera, de Vera y de Terreros. En primer lugar, querría agradecer a todos los que han hecho posible libros, en primer lugar a la invitación de Almería, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por el propio apoyo, la verdad es que a veces más, a hacer hacer las cosas con el que apoyan los sitios, es mucho más fácil. A Primera Querida, por el patrocinio de mí, no solo por el tema económico, sino por el cariño del que nos estáis preguntando. A los restos de colaboradores, a Puente Liliana, Automóviles, Picaf y a la Taberna Casa Patita, que sin ellos, pues al lado del circuito, no tendría la terminación que ha podido tener. Quiero seguir agradeciendo del club a los ayuntamientos, porque se han votado con nosotros, la verdad han estado pendientes de nosotros los documentos, el ayuntamiento de la toqueta, Garrucha, Carbonera, Vera y Tupí, han puesto a nuestra exposición, no solo material, apoyo económico, sino también apoyo humano, que es muy importante. Por último, quiero agradecer a los participantes, que son al final para los que montamos todo este ciclado. Al final, pues, queremos que estos participantes, pues, englobara a los jugadores, a las jugadoras, a lo árbitro, y, por supuesto, al público que vienen a ver, que cada vez es más, y que para nosotros es más importante. Quiero dar unos datos de interés, que entendemos que pueden contextualizar un poco mejor lo que ha sido el circuito. El tipo de organización lo han compuesto a hace personas dos pruebas, cinco montadores, un conductor, un fotógrafo, cinco personas de organización. La cantidad que hemos destinado a premios han sido 6.250 euros. Han participado, nosotros este año, además de la prueba del domingo, queríamos introducir una actividad profesional de lo que hay en la playa, en cada una de las playas que les he montado, y han participado 425 personas en estas actividades. De hecho, en Carbonera y en Guerrero tuvimos que organizar un torneo local, porque teníamos una gran demanda, teníamos más de 16 parejas en cada una de ellas, por lo tanto, optamos por el DERA hacer una actividad profesional de un clínico, para hacer un torneo local. Como digo, han sido perfectamente distintos de las personas, contando que el DERA no pudimos realizarlo, porque ese día, la verdad, que el tiempo, pues, no ha acompañado, es muy difícil comprobar, para ingerir cuánta gente ha asistido, pero sí he estado muy orgulloso, porque la verdad es que a mí me ha tenido muchísimo público a ver todas las pruebas, la verdad es que las playas acompañan para ese tema, también, por lo tanto, en la guerra, en la rucha, en la rucha, en la ruta, no se van a ir como al lado, pero en el Guerrero, en la última prueba, les fue masivo el apoyo de la localidad. Hemos realizado también un torneo, un torneo, una actividad de promoción, que se llamaba el bosque de sombrillas de aplicar, que, bueno, fue una idea que tuvimos con el sponsor, y que hacíamos participar a la gente del público. La verdad es que tenía muchísima aceptación. Empezamos en la rucha con 16 personas, después seguimos en ver a los 45 personas, 48 en carbonara y 5 en 5 en 5 en 5 en 5 en 5. La verdad es que esa actividad ha sido una actividad muy llamativa, porque el saque, tenían que realizar un saque y darle una sombrilla, y se llevaban las sombrillas con un premio. La gente, al principio, le daba un poco de vergüenza a participar, pero al final tenía mejor la violencia para poder participar, y dejaba mucha gente en el centro de la región. En el cumpleaños del partido, la participación ha sido 181 parejas en total, 71 parejas femeninas y 100 y 2 masculinas. La participación más elevada masculina ha sido en carbonara y en cerrero, pero con 25 parejas, y la femenina en abogarse con 16. Por lo tanto, el número de participantes ha sido 362. Han sido 5 los árbitros que han ido a participar en cada una de las pruebas, y un grupo de 15 que han sido a miro los datos. Cuántos han sido los datos que quería dar, pero los voy a mandar a todos directamente por los mails para que los tengáis y los podáis tratar. Y ahora les quiero pasar la palabra a Javier García de Punsa de Vez. Los datos de la Marca, en la provincia, y la Reción, cuando nos plantearon la idea del torneo de Erecho, parecieron para que atractivas. Y en estevelo, los tiempos que corren, no es un mercado, hay que hacer inversiones, ahora, tanto mucho. A mí no sirve la presentación del nuevo peño, desde el 880, desde el concepto de los patrones, y lo vamos a decir, porque hayan más contactado, y 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